Suba y venvencita, suba y venvencita, que me acoborera Y es que llena el fuego, y es que llena el fuego, juro en las caderas Cuando la veo, su sensualidad me atrapa, y no, 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 no me jure, no, no Agárrame bien mulata, a todo pone a gozar con su movimiento, lo mismo te va a pasar si la ves Si la ves bailar, se le van los pies, no mueve la cintura con su sabrosura, no puedo quitar y te digo por qué Si la ves bailar, se le van los pies, si la ves bailar, se le van los pies, no mueve la cintura con su abuelo ¡No te vayas! Agárrame bien, Murata Soy una gracia tan natural que te insiste a bailar Y más allá la dice, ven Si la ven bailar, se le van los pies Venga, se arregna, te la sabrosura Como jueves, así tú no se amanece hasta la piel Si la ven bailar, se le van los pies Como jueves a recortar, a la ver a cuantos van Ay, que todos la quieren ver Si la ven bailar, se le van los pies Que no te vienes de asunto, esquina sabor Mira que bien que bien Si la ven bailar, se le van los pies Bailando así, así Así que la conocí Bailando así, así Y bailando con ella, yo lo quiero repetir Bailando así, así Mira como bailar Mira como muevo esa cintura Bailando así, así Y el cliente enamorado por el borde de la locura Bailando así, así Y baila lo sabroso, baila lo así, así Bailando así, así Baila lo sabroso, que ella la gloria yo conocí Agárrame bien, Murata Agárrame bien, Murata